2017 ha sido un año importante, ha sido un año donde las exportaciones han sido mayores que las del 2016 y estamos en una tendencia alcista. Nosotros creemos firmemente que las exportaciones no tradicionales contribuyen a generar muchísimo más mano de obra, especialmente en zonas fuera de Lima. Nosotros en la Cámara de Comercio de Lima somos muy optimistas de que el sector de exportaciones va a seguir creciendo en el 2018 y ciertamente van a calzar cifras muy importantes en el 2021. Basamos nuestra expectativa en el crecimiento que ha tenido el sector agroexportador, indudablemente también que las manufacturas han tenido también un crecimiento importante. Seguimos consolidando como el segundo sector en exportaciones de nuestro país, después de la minería y seguido por la pesquería y como el gran generador de trabajo que tiene la agricultura para el Perú. Las exportaciones de manufacturas y en especial las exportaciones de textiles han crecido en el año pasado. La exportación de manufacturas es una fuente de mejoras en lo que se refiere a innovación. El 2017 ha sido un buen año en términos de exportaciones pesqueras. Hemos tenido el lanzamiento de la campaña Super Foods Perú, en que justamente los pescados azules son una de las estrellas por el Omega 3 que contienen. Los Super Foods, la marca Perú, ha terminado de acentuarse de manera muy positiva a nivel mundial. Ya hoy día los compradores preguntan por los Super Foods. Se ha multiplicado por siete el empleo a la mujer peruana, que es sumamente importante. El Perú, en el fondo, se está diversificando en términos de sus exportaciones y eso es súper positivo. Confiamos en que vamos a seguir trabajando juntos para posicionar mejor la marca peruana, los productos peruanos. Tenemos que dar un entorno positivo como el que tiene la agroindustria de exportación, para que también el resto de las industrias tengan una base sólida para poder desarrollar sus exportaciones. Hemos estimado que el año 18 habrá un crecimiento importante para llegar a posicionarse en una nueva cifra récord y equivale a decir que seguiremos exportando mucho más. Las expectativas creo que son muy buenas. Para eso hay un compromiso entre el sector público y el sector privado en trabajar mucho en la competitividad. O sea que esperemos al 2021 este trabajo público y privado logre estos resultados tan importantes para el sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!